estudiaban como las personas después de morir porque se aparece qué es lo que quieren y qué podemos hacer para que se vayan a descansar pues si esto es lo que me compartió y se los comparto aquí a través de crónicas macabras a través de radiocolima 107.5 el número de cabina para que usted se comunique esta noche ya está aquí este abierto la línea telefónica es el 312 315 80 74 312 315 80 74 para que usted me marque y me cuente cuál es su historia con quien ha tenido contacto y aquí debatir y analizar qué es lo que se vinculó esa noche con usted sale sí y dentro de esta plática pues salieron diversos temas diversos temas sobre si aquí en culima ahí ha habido exorcismos temas que prácticamente muchos no saben o también dentro de la misma religión se esconden pero él afirmaba ayer que si hay dentro de este de este seminario allá en cuauhtémoc si te preparan para estar estar en un exorcismo si es que se da el caso aquí en colima y además pues también contó que dentro de este seminario se llegan a escuchar personas personas que murieron ahí se logran captar y escuchar él ya los ha visto la mujer ensangrentada como bien se los comparto también sabemos que existe ya el taxista que se había comunicado en algunos programas no lo compartió a mí a leo y este y ayer no lo volvía a escuchar le reitero el número de cabina esta noche es el 312 315 80 74 para que ustedes se comunique y recuerde si hay programa de crónicas macabras después de el ligero sismo que se presentó pero estamos aquí ya en vivo y en directo a través de radio colima 107.5 sí y prácticamente hay muchos leyendas leyendas en en colima que nos pueden compartir pero ya es muy diferente como también no lo compartían el que no lo digan y el vivirlo porque muchas personas no lo creen y ya después de que lo vives de que sabes que si existe esta persona pues te queda ya confirmado y a mí me pasó en la ida comala y con la idea de seguir de seguir haciendo este tipo de de averiguaciones pero ya más preparado ese día no habíamos preparado no sabíamos en dónde estábamos parados y ya con lo que nos sucedió pues entonces íbamos a ir un poquito ya preparados al a los casos que también ustedes nos compartan ahí leo a través de el portal del misterio también haciendo su su trabajo pero ese día si este nos llevamos una sorpresa entonces pues nos nos puede compartir alguna historia que usted quiera que vayamos a hasta el hogar y ser parte de lo que le ha sucedido el número de cabina le reitero es el 312 315 80 74 312 315 80 74 para que esta noche usted se comunique aquí conmigo en la línea telefónica y me comparta su historia sale también nos puede escuchar a través de www.radiocolima.com.mx y este también nos puede mandar un mensaje de texto si no quiere hablarnos nos pueden mandar un mensaje de texto el número de cabina le reitero es el 312 315 80 74 para que nos comparta su historia esta noche aquí estoy en cabina para escuchar su historia macabra sí y prácticamente pues pues dentro de muchas cosas ayer al compartir esto de la visita a comala también surgió un tema donde dicen que en una brecha aquí en la carretera comala digo villalvarez comala comala villalvarez atrás de de la secundaria me parece o preparatoria hay una hay un camino empedrado camino empedrado con una brecha y al momento que yo les compartía lo que nos había sucedido de que nos aventaron las piedras pues salió otro tema que ahí en esa brecha si uno este va a estar un rato platicar desde la maleza avientan piedras no sé qué tan cierto sea yo puedo decir que si es también es tener la oportunidad de ir y verificar si es cierto pero salió el tema de que ahí dentro de esta carretera está en pedrada debía de ver esa colima en una brecha un costado cerca no sé no recuerdo si es la preparatoria que se encuentra o la secundaria que a espaldas hay un camino empedrado y que ahí también al estar en tu carro o bajarte del carro pasan minutos y también tan piedras y lo puedes vincular con energía que esté ahí o duendes donde es que yo también lo vinculé al momento que que recibí la pedrada en la cabeza esa noche si ahí dentro de este de esta zona había duendes o otro ser entonces llama la atención el el que también en otra zona de del municipio de cumala como es esta carretera esta brecha al momento de entrar y pararte a si vas con amigos o vas con tu pareja y entras este llega un momento donde te empiezan a molestar algunas personas del más allá aventándote piedras porque las piedras vienen del de la maleza del monte entonces pues todo queda en la incógnita no sé si me puedan corroborar esta noche los radioescuchas que me están sintonizando si realmente si en esta zona en esta brecha que se logra se logra este percibir que avientan piedras el número de cabines el 3 12 3 15 80 74 para que se comunique conmigo esta noche y me comparta su historia del más allá el número sigue abierto la línea telefónica está abierta para que se nos comparta alguna historia aquí en crónicas macabras ya pues ya en nuestra en nuestro mes y dos semanas en vivo en esta frecuencia y que la gente nos ha correspondido como bien nos merece se merece de ellas y también nosotros al al estar haciendo este programa y después de ya ir a nuestra primera investigación y pues contento de que usted se comunique al 3 12 3 15 80 74 y mire también dentro de esta plática ayer sobre el seminario y estos seres que buscan pedir algo o quieren a cambio algo hubo otros dos temas que me llamaron la atención y se los voy a compartir porque sé que se queda a uno de ustedes oa conocidos les ha pasado la primera es que hay una persona como amigo amigo mía que dice que sus sueños se hacen realidad o que los sueños le tienen un mensaje a ella y puede antes de que pase la tragedia ella lo sueña sí y un ejemplo puede ser nos compartía que hace tiempo este soño sobre qué pues una una persona cercana a ella este iba a perder la vida ella lo compartió previo a que sucediera el el acto pero no le creyeron y después cuando pasan semanas y de repente sucede pues ella dice es que yo yo lo soñe yo 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 les les advertí lo que estaba soñando y era eso entonces dicen que los sueños si no los cuentas se hacen realidad pero en este caso ella sueña cosas que van a pasar algo tétrico algo inexplicable pero que aquí este suele pasar aquí en la vida real y pues esperemos también que usted nos comparta alguna historia esta noche al 312-315-8074 le reitero 312-315-8074 para que la línea telefónica empiece a sonar y escuchar su historia del más allá las llamadas se van a se van a recibir totalmente al aire la digo porque la semana pasada llamaron y no querían que que les tomara la llamada ya fuera del aire y pues ahorita estoy en controles y le reitero que todas las llamadas va a ser en vivo cualquier llamada que usted pueda compartir su crónica del más allá con algún ser de ya sea de niño de adolescente ahorita de adulto compárteme esa historia en crónicas macabras si les compartía esto de 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 esta de esta amiga que dice que lo que sueña es lo que va a pasar a pesar de de compartirlo como bien se se sabe que al soñar algo lo compartes y no ya este terminas o marcas una línea para que no suceda en este caso ella lo que sueña los sucede y me lo confirmó y me lo juraba entonces pues se los comparto porque sabemos que puede pasar nada es imposible en esta vida y también me compartía que hace como dos semanas ella venía en la avenida Sevilla del Río ya a altas horas de la madrugada dos tres de la mañana y se paró en el semáforo que marcó rojo ahí en la colonia la oriental en el puente de la Gonzalo de Sandoval y de repente vio que algo se levantaba de la banqueta ella no le tomó importancia y seguía viendo hacia el frente pero sabía que se estaba moviendo alguien muy raro muy raro y todavía tuvo la dicha de cruzar la calle pero el momento que ella arrancó ya no lo vio al momento de que ella arrancó y pasó abajo del puente donde él estaba en la banqueta ya no vio a esta persona ella no tiene ninguna explicación lo compartía y me decía que podría ser un Nahual porque estas personas como bien se sabe son personas que se convierten en animal por las noches entonces ella lo vio ahí en la colonia la oriental abajo del puente como bien sabemos también suelen estar este algunas personas que viven en la calle pero ella al momento que lo vio pararse cruzar la calle ya no lo vio y le siguió el rastro le siguió su camino a ver si no era una persona entonces pues este ella lo catalogó con que vio el Nahual y usted tiene la última palabra el número de cabina es el 312 315 80 74 para que usted se comunique conmigo y me comparta la historia esta noche sale el número telefónico está abierto para usted es el 312 315 80 74 para que usted se comunique conmigo y me comparta alguna historia muy buena noche radio colima dígame cuál es su historia de esta noche nos colgaron vamos a ver si se puede comunicar aquí al 312 315 80 74 es el número de cabina para que usted me comparta su historia nos acaban de marcar mismo que nos colgaron a ver si se puede comunicar que nos marcó para que nos comparta esta noche su historia y si comentábamos el tema de los nahuales que son estos seres que se convierten en animal siendo humanos tienen este poder si lo podemos catalogar así y comparto algo que también pasó pero esto ya hace tiempo a una tía y a un primo y es que ellos estaban por cenar ahí en la en su casa y prácticamente ellos estaban ahí en la cocina acompañándose al momento de que de que están por cenar ella voltea al lado de del patio hacia la azotea y ve que un señor en forma de jaguar la estaba viendo a lo que ella gritó y mi primo voltea y ya no lo alcanzó a ver él agarró la escalera y se subió a la azotea a buscar esta persona quien era pues quien sabe solamente nos quedamos con la información que en ese momento bueno después mi que nos compartió pero fue algo este para ellos impactante para ella al ver al ver a un un agual si es que lo podemos catalogar de esta manera usted este tiene la última palabra que me puede confirmar no me puede compartir alguna historia macabra aquí al 3 12 3 2 15 80 74 3 2 3 15 80 74 este martes 18 de julio llevándole crónicas macabras a través de radio colima 107.5 el número le vuelvo a reiterar de cabines es el 3 12 3 15 80 74 para que usted se comunique y nos comparta su historia les he compartido bastante esta noche estas historias que prácticamente pues ahí inicié 9 y media después de lo ocurrido pero seguimos aquí dándole su programa y compartía primero sobre este esta este amigo del seminario que me decía sobre esta materia que yo la verdad me impresioné al escucharla que se llama demoniología ya después surgieron varios temas y entramos en eso de los nahuales a ver quién me puede compartir alguna historia pero mire algo también sorprendente y curioso que ayer me compartían dentro de esta plática que tuve con estas personas en mi círculo social es que también me me compartieron sobre la puerquita que se aparece con sus puerquitos y bailan la de amor chiquito yo el momento que escucho esto pues me acordé de todos los que todo lo que nos compartían nos compartían aquí a través de Radio Colima y este y él decía no es que si aparece esta puerquita ya para para acá y se me olvidó ahorita la colonia es huertes del cura como bien lo compartían aquí huertes del cura entonces me decía que una señora es la que lo había compartido sobre sobre esta puerquita que llevaba sus puerquitas y que bailaban esta canción y a lo que pronto yo le dije esa historia ya nos la han compartido aquí en historias macabras córnicas macabras y que pues toma más relevancia más relevancia porque últimamente no se ha escuchado no la no los han visto no lo han visto pero pues todo yo sé que todo lo que ustedes nos comparten es meramente información o leyendas que han sucedido aquí en nuestro bellísimo estado de colima le reitero el número de cabines el 312 315 8074 312 315 8074 si usted no tiene crédito me pueden mandar un mensaje de whatsapp a este número que le estoy dando 312 315 8074 esta noche quisiera escuchar alguna historia que me comparta aquí en cabina hemos compartido lo que he hablado la noche de ayer que se me hizo muy interesante el que aquí en crónicas macabras no no puede compartir también su historia sale 312 315 8074 ya son las 10 de la noche y solamente me queda media hora para acompañarlos aquí en radio colima 107.5 si usted tiene alguna historia que compartir la línea telefónica está abierta 312 315 80 74 son las 10 en punto pasen la voz que si tuvimos programa tal vez se dio hay una pequeña confusión después del pequeño sismo pero estamos aquí ya en este programa ya tenemos media hora que estamos al aire compartiendo todo las historias del más allá todas las historias del más allá aquí en la cabina de radio colima y pues bien si hay bastantes historias interesantes y que en colima se dan bastante colima está lleno de leyendas hay tumbas de tiro también dentro del parque de la campana se ha compartido y se se ha escuchado que se aparece un monje en este parque de la campana también la mujer ensangrentada y en el cóbano la carretera minaticlán llena también de leyendas comala no se diga coqui mclan también entonces queremos escuchar las leyendas las historias que a usted le ha pasado al 312 315 80 74 si no mando un mensaje de texto un mensaje de whatsapp de voz y aquí con gusto escuchamos su historia esta noche ya prácticamente 28 minutos para las diez y media y yo me estaré despidiendo es así como ya llevamos el mes aquí compartiendo y pues son bastantes historias bastantes crónicas que me han impactado que nos han compartido y sé que tienen hay más personas que tienen nuevas cosas que contar y usted lo puede hacer a través de Radio Colima 107.5 si ya a altas horas de la noche a veces las calles de Colima se ponen tétricas y no sabes si estás haciendo contacto con una persona muerta o con una viva es el caso en particular también de que la conexión o la división de Villa de Álvarez Colima donde está también la colonia de liberación López Mateos la Morelos han escuchado la carreta del diablo y a altas horas de la noche también lo compartían ayer que han escuchado como en la calle se escucha como si una persona tuviera mucha prisa llevando una carreta y retumbando cadenas sabemos que hay bastantes historias de la carreta del diablo también se dice que si lo ves pues puedes llegar a morir por lo impactante que tú puedes ver con tus ojos y otra que te puedes quedar sin voz sin aliento después de ver qué persona lleva en sus manos dicha carreta el número de cabina es el 312 315 8074 para que se comunique conmigo a través de radio colima sale aquí estoy en esta cabina acompañándolos esperando que usted esté pasando una excelente noche y que esté acompañado de esta frecuencia en crónicas macabras y podemos platicar de bastantes temas lo primordial siempre es escuchar sus historias y también yo compartirles lo que yo me pueda encontrar lo que yo pueda escuchar y aquí darle también voz a sus historias con algún ente del más allá y sí porque ahorita relacionado al tema de del sismo pues dicen que los perros presienten también cuando algo va a pasar o cuando ven alguien pasar que no lo puede captar el ser humano a ver nos han nos han enviado un mensaje vamos a ver qué es lo que nos comparten hola buenas noches pues ahorita oyendo tu programa me me comentó una clienta sobre las leyendas o los misterios este en torno a comala este yo le estaba platicando lo de la novia que se le sube a los carros ella me dice que a ella este uno de sus familiares un primo de ella este venía de por allá de arriba de su chitlán ya tarde que le dijo que le dijo un familiar que no se fuera que se quedara y dice que pues que en un descuido del familiar que agarró la camioneta y se vino y que si ahí este me dijo más o menos que no se si entre o cuando se suena mágica abajito de la zona mágica que se le sube que pues que venía manejando y que pues en eso por el retrovisor vio que estaba una mujer atrás sentada dicen que es la muerte algo así que ella me dice que haya estado un corrido yo no sé yo no lo he oído pero ella me estaba platicando dice que llegó el primo que un dice no unos calenturones que le dio dice pero que le tocó eso que se le subió la muerte ahí a al carro a su camioneta y pues te digo aquí estábamos estamos haciendo tu programa aquí estamos todavía buenas noches muchas gracias por seguir crónicas macabras y por compartir esta esta leyenda bueno esta historia si su chiclán también lleno de leyendas la carretera ni se diga y también la zona mágica que bien lo dice mágica alguna presencia alguna un choque tal vez de de alguna negatividad más como bien lo comparte aquí nuestro radio escucha cuando se sube esta persona una mujer y si bien recuerdan también hablaron hace dos tres semanas donde nos compartían que antes de que se construyera la gasolinera de su chiclán y el kiosco pues ahí también unos jóvenes vieron a una mujer pálida con cabello largo que se quedaba pasmada nomás viendo los carros en eso ya era altas horas de la noche chen